Efectivamente, en esta ocasión me encuentro en la Escuela Josefa Emilia Ortega, donde en estos precisos momentos las autoridades de educación están dándole apertura a este reingreso a la docencia de manera presencial. Nosotros vamos a conversar con la licenciada Berenice Castellano, quien es la directora del Distrito Educativo 0705. Berenice, háblenos de esta actividad, esta reapertura del inicio del año escolar. Como pueden observar, estamos haciendo el relanzamiento del año escolar 2021-2022 en este centro educativo Josefa Emilia Ortega. Estamos dando fiel cumplimiento a los lineamientos del Ministerio de Educación con el llamado a clase de todos nuestros estudiantes. Claro está, con el consentimiento de los padres y tomando en cuenta el distanciamiento social que hay, el uso de las mascarillas, sus vacunas que ya las tienen la mayoría de los estudiantes y de los maestros. Y de esta manera reintegrarnos para dar continuidad al proceso educativo que se requiere de manera constante tener el contacto con los estudiantes. ¿No cree usted que el llamado de la ADP realizado en esta mañana donde decían, llamaban a la clase magisterial a no asistir a las escuelas hasta tanto se controle este brote pueda torpedear este año escolar? Como te decía, el rebrote vino, no estábamos en la escuela, pero es la posición de la ADP la que respetamos y es nuestra posición hacer el llamado a clases. Y es lo que estamos haciendo en esta mañana, el relanzamiento de la integración a la docencia. Bien, escucharon ustedes las declaraciones de Berenice Castellano, quien es directora del Distrito Educativo 0705 en San Francisco de Macorís. Tras este reinicio a la docencia de manera presencial en esta escuela, Josefa Emilia Ortega de San Francisco de Macorís. Es toda la información que tengo por el momento. Yo retorno con ustedes al estudio.